Hola, yo soy Julieta Fierro y les voy a decir por qué la luz es la gran herramienta de la astronomía. Si ven la pupila de mi ojo, por ahí entra toda la luz que me deja ver todo lo que veo. Imagínense que tuviéramos una pupila de este tamaño. Podríamos interceptar muchísima luz y ver muchas cosas. Pues eso es un telescopio. Un telescopio es una especie de gran embudo para la luz y podemos ver objetos que no podemos ver a simple vista. Y gracias a ellos podemos descubrir planetas extrasolares como la luna Cervantes que tiene a los planetas Dulcinea, Rocinante, Sancho y Quijote. Podemos descubrir galaxias, podemos ver cómo el universo se está expandiendo y saber cuándo estuvo todo junto y cuándo inició su expansión hace 13 mil 800 millones de años. Es decir, gracias a la luz conocemos al universo y también a nuestro cerebro.